El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista en homenaje al periodista checo Julius Fusik, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. La fecha resalta la importancia del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Es necesario recordar que, en la actualidad, los periodistas siguen siendo objeto de ataques, encarcelamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. En Nicaragua, los registros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro demuestran que el periodismo vive un momento difícil. Estamos en medio de la pandemia del COVID-19 y sobrepasando la crisis sociopolítica, entonces los hombres y mujeres de prensa se enfrentan a un aumento en las amenazas, en los ataques, censuras y violaciones a su derecho a informar. Según se comprueba en el informe de las violaciones a la libertad de prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en el trimestre de abril y junio de este año se documentaron 52 casos de violaciones a los derechos más elementales de la prensa libre. Es decir, un promedio de 17 casos por mes. En julio se registró una violación a la libertad de prensa cada día, para un total de 30 casos en diferentes categorías. Documentamos 16 ataques a la integridad física, amenazas y confiscaciones de bienes, 7 casos de uso abusivo del poder estatal, 7 casos de acceso a la información, 7 casos de discurso estigmatizante y hasta un caso de tortura. Este panorama se extiende a la región, como lo señala Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y cuando creíamos que estaba pasando la tormenta, que había, diríamos, de parte del periodismo y de muchas instituciones que se fueron creando en toda América y en todo el mundo particularmente y especialmente dentro de los medios de comunicación, para contrarrestar el efecto negativo que puede tener la información falsa, ya sea para las elecciones o para cualquier decisión de toma de decisiones de los ciudadanos, apareció la otra pandemia y ahí nos agarró a todos, como a todas las industrias, con la guardia baja y creo que ahí empezamos a ver también algunos problemas de restricción mayor de información pública de parte de gobiernos. Lamentablemente tenemos más de 120 periodistas muertos por causas directas de la cobertura periodística contagiados con el virus y que han fallecido por mantener vilo información y su trabajo. Así que todos los años, lamentablemente, el mayor problema que hay en América es el asesinato de periodistas. Este año no es la excepción, ya llevamos unos 12 periodistas asesinados en todo el continente. La CIP considera que este año el periodismo ha sido el blanco de los presidentes. Yo diría que hay una persecución constante a los periodistas, ya a través de la estigmatización o el insulto de figuras públicas, especialmente presidentes de países, como lo podemos ver desde López Obrador en México, Donald Trump, Bolsonaro en Brasil y también los graves problemas de libertad de prensa que han sufrido siempre y particularmente en este último periodo desde abril de 2018 en Nicaragua, donde los periodistas todavía siguen siendo perseguidos por tratar incluso de estar informando. Para el director ejecutivo de la CIP, las agresiones a la prensa independiente ponen en riesgo de la agenda noticiosa en el continente. Bastante escalofriantes dentro de nuestra profesión, por lo que también conlleva a pensar en el grado de autocensura que se origina en los medios donde sufre una pérdida de un periodista debido a un asesinato cometido por el crimen organizado, por la corrupción de la administración pública, etc. Continúan agravando las medidas de censura con detenciones arbitrarias, con encarcelamiento, con detención domiciliaria y con muchos tipos diferentes de cepos y mordazas a la información. Sin embargo, el periodismo nicaragüense resiste enfrentando dos crisis, la pandemia y la amenaza a la libertad de prensa. El pueblo necesita seguir recibiendo información y necesita seguir informándose sobre lo que está sucediendo en el país, especialmente durante una pandemia en la que el gobierno no ha dado muchos detalles o información y estamos a ciega ante una situación muy crítica. Contrario a este gris panorama, en Costa Rica el periodismo ha sido un pilar para la democracia. Es un país privilegiado para el desarrollo del periodismo. De hecho, siempre salimos calificados dentro de los rankings mundiales como uno de los países con mejores condiciones para desarrollar el periodismo y en términos de libertad de expresión. De manera que eso nos permite un desarrollo profesional muy amplio, muy abierto, también promueve claramente una calidad del periodismo fuerte en temas muy variados que tiene que ver sobre todo con la forma en que la democracia se desarrolla en Costa Rica o la vida se desarrolla en Costa Rica. En realidad, somos un país también privilegiado en términos de la forma en que se mueven los gobiernos y en que se mueve la sociedad. De manera que el desarrollo y la práctica del periodismo se da en muy buenas condiciones respecto a lo que podemos encontrar en otros países muy cercanos. Y las nuevas generaciones de periodismo han tomado la estafeta, aunque con otros matices. Es muy interesante cuando uno trabaja con periodistas jóvenes porque la visión de ellos es una visión parcialmente distinta a quienes ejercimos desde hace más de 30 años. Por ejemplo, el concepto de militancia. Ellos, los periodistas jóvenes, tienen una idea de que militar en algo, por ejemplo, en temas LGTBI o en algún otro tipo de acción, por ejemplo, en el ambiente. Ellos no consideran que la militancia sea un problema en el ejercicio. También en Honduras las esperanzas están cifradas en el relevo generacional. Es una generación que no quiere estar sometida a criterios definidos. Es una generación que quiere tener la libertad de pensar y que se está preparando para eso. Hoy necesitamos periodistas polivalentes, periodistas con visión global, periodistas que salgan del entorno puramente nuestro, puramente de su espacio geográfico y puedan tener una visión más global de lo que está pasando en el mundo. Y sin lugar a dudas, la tecnología ha sido el aliado del periodismo. Héctor Rosales, periodista nicaragüense en el exilio, lo confirma. Yo estaba acostumbrado, crecí en una escuela donde ejercíamos el periodismo tradicional, el periodismo que íbamos a la calle a recoger la información. Llevábamos a una editora, la procesábamos, escribíamos las notas informativas. Y te digo, acá en el exilio he aprendido a convivir y a vivir en este entorno ahora digital del periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!